La experiencia boliviana nos debería enseñar que los recursos naturales no son necesariamente fuente segura para la economía de un país. Cuando generan riqueza, esa riqueza no hay que carnavalearse para hacer política, hay que invertirla en transformar ese recurso natural. Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido. Gracias, buenos días también, un abrazo, aquí estamos. Bueno, vamos a tener que cantar con más fuerza el lamento boliviano, ¿no? Esa canción tan extraordinariamente buena, tan linda y tan motivadora, porque la crisis boliviana está cada vez más grave. ¿Podemos sacar lecciones para el Perú, Guido? Claro que sí, y muchas, muchas, porque acuérdate, yo me acuerdo que hace unos años muchos colegas ponían a Bolivia como el ejemplo a seguir, ¿no? O sea, deberíamos aprender de los bolivianos, escuchaba yo, cuando Evo Morales hacía barbaridades económicas con Arce de ministro, que es el actual presidente, y que ahora están totalmente peleados. ¿Cuál era la línea en esa época? Bueno, utilizar los gigantescos recursos del gas para subsidiar todo lo que había y por haber, y mantener el tipo de cambio fijo, y no invertir las ganancias del gas en petroquímica y en exploración de nuevas fuentes de gas. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, mi querido Manuel? Ha ocurrido que si sumas la baja de precios, porque los recursos naturales tienen eso, tienen subidas y bajadas históricas tremendas, ya se está recuperando un poquito, pero cayó precio y cayó producción porque no hicieron reinversión. Al más puro estilo de Maduro en Venezuela. Y entonces, el 52% del valor de la producción se les vino al piso. Mantienen el tipo de cambio fijo, y entonces ahora hay un mercado negro de dólares, el dólar está en 11.3 cuando el moneda oficial está en 6.9. Entonces, ahí hay otro problema. Ya no tienen dólares, las reservas se han reducido muchísimo, y entonces están usando el sol como fuente de preservar valor. Entonces, la gente, como no puede cuidar su riqueza producida con dólares, porque no hay, están acudiendo a una moneda sólida como el sol para preservar su valor porque no confían en la moneda boliviana. Es más, todo el mundo dice en qué momento estalla, y ya no van a poder seguir sosteniendo el tipo de cambio fijo, y obviamente ahí va a haber un estallido. No hay un estallido, mira tú qué interesante es la economía, que no hay un estallido mayor porque la inflación está en 5% al año. O sea, no es mucho, dicen algunos. Sí pues, ¿por qué? Porque tienes un déficit fiscal de 6.8 del PBI, imagínate, 6.8 de déficit fiscal. Nosotros vivimos preocupados con el 4 que hemos tenido en los últimos meses. Pero, ¿dónde está el tema mayor? El tema mayor es que están entrando en deflación. O sea, la gente no tiene dinero para consumir. Imagínate que las importaciones, sobre todo de bienes de capital y de insumos para la industria, se han ido al suelo. Entonces, es una economía que está en estado de latencia. Por eso no es estallado antes. Claro. Porque no hay consumo suficiente, pero para nada. Es decir, la experiencia boliviana nos debería enseñar que los recursos naturales no son necesariamente fuente segura para la economía de un país. Cuando generan riqueza, esa riqueza no hay que carnavalearse para hacer política. Hay que invertirla en transformar ese recurso natural. Y ellos no lo han hecho. Imagínate, tuvieron la posibilidad de hacer una petroquímica espectacular. No hicieron nada. Y hay que explorar. Hay que buscar más recursos porque se te va a acabar. Claro. Porque es un recurso que se acaba. Esa es la gran lección que deberíamos tener de Bolivia, mi querido Manuel. Esto, Guido Penano ha estado con nosotros en el Bloque Económico desde el lunes 7 de octubre. Precio del dólar. Compra 372, venta 374. Reporte del tráfico en exitoso.